Debí acabar contigo y con tus malogrados hermanos hace tiempo Debí acabar contigo y con tus malogrados hermanos hace tiempo No estáis preparados No estáis preparados Sentid el odio de 10.000 años Siente el odio de 10.000 años Esto es demasiado fácil ¡Esto es muy fácil! ¿Quién será el próximo en probar mi acero? ¿Quién será el próximo en probar mis hojas? Observad el poder del demonio interior ¡Observa el poder del demonio interior! Contemplad las llamas de Hacinot ¡Contempla las llamas de Hacinot! Mirad a los ojos del traidor ¡Mira a los ojos del traidor! Energía Poder Mi gente es adicta a ellos Una dependencia que se puso de manifiesto cuando la fuente del sol fue destruida ¡Bienvenidos al futuro! Es una pena que sea demasiado tarde para que os interpongáis Ya nadie me puede parar ¡Se llama a Shalanore! Energía Poder Mi gente es adicta a ellos Una adicción que se puso de manifiesto cuando la fuente del sol fue destruida ¡Ya nadie puede pararme! ¡Se llama a Shalanore! ¡Energía! ¡Poder! Mi gente es adicta a ellos ¡Bal amor Shanal! ¡Bal amor Shanal! ¡Vais a probar el verdadero poder! ¡Vas a probar el verdadero poder! Veamos como os sienta tener el mundo al revés Pondré vuestro mundo cabeza abajo Tu mundo está cabeza abajo Hay que andar con pies de plomo Hay que andar con pies de plomo Por el poder del sol ¡Por el poder del sol! Por... Cuelzalás Por... Cuel... Zalás No era más que una distracción ¡Un mero contratiempo! El agua es vida ¡El agua es vida! Somos los Antonatos Y al fin ha llegado la hora De recuperar nuestro sitio en el mundo ¡Somos los Antonatos! Y al fin ha llegado el momento De que recuperemos Nuestro legítimo lugar en el mundo No quería rebajarme Y tener contacto con vuestra clase Pero no me dejáis selección No quería rebajarme a tener contacto con vuestra clase Pero no me dejáis selección Ha llegado el momento Que no quede ni uno en pie ¡Que no quede ni uno! Os vendré bien cubridos Conviene cubrirse bien Os desprecio desechos de la superficie ¡Controlaremos el agua de Terrayente ¡Desecho de la superficie! ¡Basura terrestre! ¡Muerte para los intrusos! ¡Muerte a los intrusos! ¡Justo al corazón! ¡Justo al corazón! ¡Busca a tu blanco! ¡Busca a tu blanco! ¡Busca a tu blanco! ¡Se te acabó el tiempo! ¡Se acabó! ¡Este es el fin! Akama no tiene amo Ya no Akama no tiene amo Ya no Hemos venido a poner fin a tu reinado Ilidán Tu reinado ha llegado a su fin Ilidán Liberadme y quizás os conceda una muerte clemente Libérame y te concederé una muerte clemente Libérame y quizás te conceda una muerte clemente ¡Fuera parásitos estúpidos! ¡Atrás parásito! ¡He sido liberado! Gracias por liberarme ¡Ahora morí! ¡Soy libre! ¡Ahora muere! ¡Soy libre! ¡Muere! ¡Que tiemblen las paredes de esta prisión ¡Y se derrumben! ¡Que caigan los muros de este templo infecto! ¡Pensabas que era débil! ¡Blando! ¿Quién es el débil ahora? ¿Quién es débil ahora? Yo fui el primero, ya sabes Para mí, la ruleta de la muerte ha girado numerosas veces Ha pasado tanto tiempo Tengo que ponerme al día Yo fui el primero, ya sabes Para mí, la ruleta de la muerte ha girado muchas veces Ha pasado tanto tiempo Tengo que ponerme al día Yo fui el primero, ya sabes La venganza es mía La venganza es mía ¿De qué tenéis miedo? ¿De qué tienes miedo? ¡Mostraréis el debido respeto! ¡Muestra el debido respeto! Sé qué hacer contigo ¡Ah! Este me viene bien Esto empeora De mal en peor ¡Rentíos! ¡Ríndete! Tengo algo para vosotros Tengo algo para ti La muerte No es tan terrible Muero Y no está mal No me impresiona No me impresiona No me impresiona Pareces un poco tenso Te noto algo tirante Relájate Que es diversión sana Es cuestión de tiempo Que vuestra creación inútil Desaparezca Toda tu fallida creación tocará a su fin Solo es cuestión de tiempo La legión Lo conquistará a todo La legión lo conquistará a todo Todo mortal perecerá Todo mortal perecerá Despojo miserable Despojo miserable No hay excavatoria No hay excavatoria No hay excavatoria No hay excavatoria Rogad Por vuestras vidas Clama Gruetes Se acabó Se acabó Se acabó Poco digno Indigno Solo os esperan dolor y sufrimiento Te esperan dolor y sufrimiento No me dejéis solo No me abandones Cuidado, estoy vivo Cuidad, estoy vivo Tan imprudente Imprudente Acercaos, acercaos más Y arde Acércate más y arde Te lo mereces Te lo mereces Aplastaré vuestros delirios de grandeza Aplastaré vuestros delirios de grandeza Aplastaré vuestros delirios de grandeza Aplastaré vuestros delirios de grandeza